hola qué tal cómo estás buenas noches me da muchísimo gusto saludarte y agradezco al mismo tiempo el que estés con un servidor como cada jueves que nos vemos aquí en motivación tv así es que gracias gracias nuevamente por estar aquí y bueno pues te parece que entremos de una vez en el tema en el que hemos preparado para el día de hoy y que yo espero que podamos compartir mutuamente y que a su vez si te gusta el tema también que tú lo puedas compartir entre todas las personas que te van siguiendo en tus redes sociales y de esta forma nos podamos nutrir absolutamente todos así es que gracias gracias por estar aquí mira el tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema que seguramente tú lo has escuchado en muchas partes seguramente te ha tocado inclusive platicarlo a ti dentro de tu familia dentro de tus grupos de apoyo dentro de tus familiares dentro de tus amigos pero es un tema que si vamos un poquito digo yo un poquito más al fondo tal vez nos demos cuenta de algún otro tipo de situación que tiene este tema pero sobre todo el extraer esa riqueza que cada uno de nosotros tiene para poder ser una mejor persona y que este punto del cual vamos a platicar el día de hoy bueno pues sea el que nos impulse precisamente para obtener mejores resultados en nuestra vida mucho mejores resultados con las demás personas en todas nuestras relaciones y al mismo tiempo también hacerle un favor al mundo que creo yo que en este momento es muy necesario es hacerle ese gran 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 favor al mundo yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en ese aspecto pero bueno tal vez lo que yo te pediría es de que lo veamos un poco más con calma y derivado de eso bueno pues empecemos a determinar a ver cada uno de nosotros si es que realmente podemos extraerle ese jugo a este tema y empezar a generar si así lo deseamos las acciones que cada uno de nosotros consideremos necesarias estamos de acuerdo entonces mira el tema del día de hoy se llama practicando practicando la empatía esta parte de empatía este concepto este término pues es un término ya muy común es algo que inclusive tal vez en el día a día cada uno de nosotros tal vez lo ha estado practicando sin darnos cuenta pero aquí lo importante es esa creencia que recibimos desde pequeños respecto a lo que significa la palabra empatía es realmente lo que estamos llevando a cabo con las otras personas o no de acuerdo a lo que vamos a platicar más adelante así es que practicando empatía es más yo diría si le tuviéramos que poner un subtítulo a la al tema del día de hoy el título sería practicando la empatía pero el subtítulo sería los ecos de otra persona en mí fíjate y ahí ya nos estamos yendo un poco más creo yo del significado original que hemos recibido del concepto empatía los ecos de otra persona en mí esos ecos que están resonando en mí todos conocemos lo que es un eco todos hemos gritado ante un gran acantilado seguramente y ese gran acantilado esa gran naturaleza nos devuelve nuestra voz magnificada amplificada y con una velocidad diferente a la que nosotros imprimimos desde un principio entonces esos ecos que nos están llegando de otras personas que están significando dentro de nosotros que hacen esos ecos en cada uno de nosotros nos mueven nos mantienen indiferentes o qué es lo que está pasando con esos ecos porque por un lado es escuchar el eco propio y por el otro lado es escuchar los ecos de las otras personas y ahí es en donde podemos ver cada uno de nosotros si realmente estamos practicando la empatía a través de esos ecos que nos están llegando de las personas entonces si tú estás de acuerdo lo podemos dejar así el título de este tema es practicando la empatía pero el subtítulo que nos hace ir un poco más allá de la empatía es los ecos de otra persona en mí estamos de acuerdo mira el maestro decía uno debe escuchar a aquellos que tienen abiertos los ojos del corazón es una super frase yo no sé si tú estés de acuerdo con ello pero así decía el maestro uno debe escuchar a aquellos que tienen abiertos los ojos del corazón yo te pregunto qué tan abiertos están tus ojos del corazón no me estoy refiriendo a estos ojos estos ya nos hemos acostumbrado que a través de ellos estamos viendo estamos percibiendo estamos mirando estamos observando si ya los tenemos y desde pequeños así están pero ahora ahora nos vamos a referir a los ojos de nuestro corazón qué tan abiertos o qué tan cerrados están los ojos de tu corazón que esto tal vez tú estás pensando en este momento tiene que ver con la sensibilidad propia pues sí seguramente sí tiene que ver con ello pero vamos a ver cómo lo relacionamos con este tema de la empatía fíjate que en una ocasión van dos jinetes cabalgando por un gran bosque uno de los jinetes era invidente el otro de los jinetes sí podía ver pero los dos iban cabalgando 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 por un bosque el que era invidente pues traía además un gran bastón entonces venía cabalgando y venía con su bastón de repente en un movimiento del caballo el bastón se le cae entonces inmediatamente lo que hace este jinete el invidente se baja del caballo y a tientas empieza a buscar en dónde se le había caído su bastón el otro jinete no le dice absolutamente nada simple y sencillamente lo está observando el jinete invidente empieza a buscar con sus manos a ver en dónde está el bastón que se le había caído y de repente agarra uno pero lo siente diferente a su bastón sin embargo se conforma con eso y se sube a su caballo nuevamente y emprende nuevamente su camino cuando el jinete que sí veía se da cuenta de esta situación le dice oye a qué te bajaste de tu caballo y le dice cómo a qué se me había caído mi bastón y me bajé a buscarlo pero qué crees que no encontré mi bastón pero encontré este otro que se me hace que todavía está más suave y por lo tanto me va a servir más y entonces el otro jinete el que sí veía le dice oye pero ten cuidado es más tira eso porque eso que agarraste no es un bastón no es ni siquiera un palo no es ni siquiera una vara es una serpiente que en este momento dado el frío que tenemos aquí está totalmente congelada entonces suéltala y entonces el jinete invidente piensa dentro de sí como encontré un nuevo bastón y este bastón es mucho más suave que el que tiré seguramente mi compañero jinete me tiene envidia por lo tanto no no le haré caso y seguiré yo con mi nuevo bastón sigue en su camino y entonces el otro jinete el que sí veía ya le advirtió vio que no tiró la serpiente que traía que él sí veía que era una serpiente pero que estaba congelada dado el frío el clima frío que tenían en ese momento y sigue en su camino después de un rato sale el sol y con la salida del sol empieza a liberar a la serpiente de ese congelamiento que tenía y llega un momento en donde la serpiente se empieza a mover y al verse atrapada inmediatamente va y muerde al jinete al jinete invidente yo te pregunto en cuántas ocasiones ha habido personas que te quieren ayudar y que tú no te dejas y que el primer pensamiento que viene a ti es un pensamiento de que querrá esta persona realmente me querrá ayudar o me tiene envidia y por lo tanto no quiere que yo tenga esto que tengo ahora en cuántas ocasiones te han brindado ayuda te han tendido la mano y tú has dicho que no porque tú puedes porque tú te las arreglará solo o sola porque tú tienes todo lo necesario para lograr lo que tú quieras y al final de cuentas el resultado es de que no aceptaste esa ayuda o pongámonos en el en el papel del jinete que sí veía en cuántas ocasiones vemos a otra persona que está en problemas vemos a otra persona que está sufriendo vemos a otra persona que está con un dolor vemos a otra persona que necesita un auxilio y nuestra indiferencia nos gana y no hacemos absolutamente nada por esa otra persona simple y sencillamente decimos no es mi no es mi bronca y por lo tanto yo me sigo y no decimos absolutamente nada o si llegamos a decir simplemente le decimos de dientes para afuera como decía mamá que a veces hablamos de dientes para afuera le llegamos a decir algo a esa persona pero no hacemos nada más por ayudarlo más que decirle ah pero eso sí después decimos te lo dije pero no ayudamos en nada una cosa es decir y otra cosa es ayudar es auxiliar es apoyar y ahí es en donde este concepto de empatía la mejor nos empieza a crear cierta confusión porque porque yo digo yo no sé si tú estés de acuerdo en este momento al final del tema del día de hoy yo digo que la empatía va más allá de lo que sabemos el día de hoy de la empatía y simple y sencillamente con el subtítulo del tema del día de hoy que dice los ecos de otra persona en mí ya con eso estamos llevando ese concepto de empatía a otro nivel porque ya estamos hablando de un eco y el eco está resonando el eco viene amplificado hacia nosotros o nosotros lanzamos la voz y esa voz se empieza a amplificar con ese gran eco entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de que la empatía va más allá del significado que tenemos al día de hoy por eso yo te digo con base en este cuento del señor jodorowsky alejandro jodorowsky yo te digo qué tan abiertos están tus ojos del corazón qué tan abierta está tu indiferencia que ni siquiera te inmutas ante el dolor ajeno ni siquiera te molestas en voltear cuando alguien está pidiendo ayuda es más levantas la cara que esa no es inspiracional simplemente levantas la cara de indiferencia y te pasas como si no hubieras visto ni percibido absolutamente nada por eso estos este tipo de cuentos tienen una gran riqueza creo yo porque nos llevan no solamente a lo que nos dice el cuento sino a que cada uno de nosotros podemos darle una interpretación a ese cuento y esa interpretación es muy personal es de cada uno de nosotros por eso yo te hago las preguntas para que tú sola o tú solo las respondas hagas tu propia interpretación del cuento y empieces a responderte y a determinar qué es lo que está pasando contigo en esa parte de la empatía o de la indiferencia qué tanta empatía hay en tu vida qué tanta indiferencia hay en tu vida pero aquí lo más importante y viene una pregunta despertador cuál practicas más en tu vida la empatía o la indiferencia cuál es la que estás practicando más en tu día y más ahora que estamos saliendo del retiro mágico más en donde ahora toda la humanidad nos tuvimos que guardar durante casi dos años ya poquito más de año y medio y en donde a la mejor nosotros mismos pensábamos o nos decíamos en nuestro diálogo interno o escuchábamos en los medios de comunicación o entre los las pláticas a nivel familiar o a nivel de amigos escuchábamos de que hoy por hoy el mundo necesita el estar unido bueno si necesito estar unido y a lo mejor yo soy muy empático pero si no pongo en práctica la empatía de qué sirve que sea muy empático no no yo tengo mucha empatía bueno sí que bueno y excelente pero lo importante es la pones en práctica o estás poniendo en práctica más tu indiferencia qué es lo que estás poniendo más en práctica el día de hoy en tu caso y esa es una pregunta despertador para que tú la la contestes a lo largo de esta de esta plática te está gustando el tema apenas estamos iniciando y vas a ver cómo trae muchas más riquezas porque además se enriquece con todos esos pensamientos y todos tus comentarios si te está gustando gracias gracias por los likes que ya vi que me empezaron a dar muchas muchas gracias también les mando un abrazo desde aquí y gracias también si lo quieres compartir y tomas la decisión de compartirlo en tus redes sociales bueno mucho mejor muchos me han comentado que han han platicado con familiares con amigos acerca de nuestros encuentros semanales todos los jueves lo cual agradezco mucho y estas nuevas personas ya se han ido integrando también con nosotros así es que agradezco agradezco mucho y les doy la bienvenida qué entendemos por empatía qué entiendes tú por empatía cuál es el significado que tú tienes qué fue lo que aprendiste desde pequeño respecto a la empatía vamos a ver si ya hay algunos comentarios sobre empatía sobre sobre todo no no estoy viendo simplemente bueno agradezco que nos están dando las buenas noches muchas muchas gracias a todos los que los que los que ya están aquí marta calderón nos dice buenas noches a todos aquí presente con una riquísima chaparrita del de naranja bueno mi chaparrita del día de hoy es de uva yo le le platicaba a marta porque hace un rato tuvimos comunicación a través de un mensaje que uno este gusto por las chaparritas me viene desde muy pequeños aquí aquí estoy haciendo un paréntesis pero me viene desde muy pequeño porque qué crees que mi papá trabajaba precisamente en la refresquera de chaparritas el naranjo allá por la calzada de tlalpan muy cerca del estadio azteca ahí es en donde las hacen las chaparritas había otras marcas dentro de esa refresquera estaba el trébol estaba la sangría en fin había muchos pero el refresco insigne era la chaparrita del naranjo por lo tanto todos mis cumpleaños mi primera comunión todo lo que había de festividad en la casa era con chaparritas así es que bueno ya sabes de dónde viene mi gusto y que además del gusto es que cada vez que me tomo una riquísima chaparrita bueno pues tengo la oportunidad de recordar todos aquellos excelentes momentos que yo tuve con mis con mis padres bueno que entiendes tú por empatía mira normalmente la la definición tradicional que hemos recibido de este concepto es ponerse en los pies del otro ponerse en los zapatos del otro y eso yo también lo aprendí eso fue lo que a mí me dijeron y en muchos cursos que tomé de desarrollo humano era lo primero que me decían empatía es ponerse en los zapatos del otro y yo recibí esa ese aprendizaje lo tomé lo repliqué y cuando a mí me preguntaban pues yo decía ponerse en los zapatos del otro hasta que un día de esas de esos momentos que todos tenemos en donde empezamos a filosofar acerca de la vida yo dije a chinga a ver pero cómo me voy a poner en los zapatos del otro para empezar a lo mejor a lo mejor los zapatos del otro a mí no me quedan a lo mejor los zapatos del otro a mí no me gustan a lo mejor los zapatos del otro me aprietan o me quedan muy grandes a lo mejor el estilo de los zapatos del otro no es mi estilo entonces me empiezo yo a hacer todas estas preguntas y yo dije no es que no se trata nada más de ponerse en los zapatos del otro lo entiendo metafóricamente y a lo mejor es una definición muy fácil muy rápida y que puede llegar y decir me pongo en los zapatos del otro sí pero si yo me pongo en tus zapatos yo no voy a sentir lo que tú sientes si yo me pongo en tus zapatos yo no voy a interpretar ni a darle el significado que tú le estás dando si yo me pongo en tus zapatos tal vez yo lo esté viendo desde otra óptica y por lo tanto el resultado que se va a generar de esa experiencia que estás viviendo va a ser totalmente diferente a lo que yo estoy viendo por eso yo quise ir un poco más allá y de ahí yo te decía para mí la empatía va más allá que ponerse en los zapatos del otro y entonces yo decía yo tengo que tener mis propios zapatos tú tienes tus propios zapatos por lo tanto hasta ahorita según yo la ciencia no ha determinado esta parte en donde yo me pueda poner en tus zapatos estando tú ahí en tus propios zapatos es decir hasta ahorita la ciencia que yo sepa a lo mejor estoy equivocado y si es así y tú lo sabes te voy a pedir que me des luz en ese aspecto para poderlo ver pero hasta ahorita la ciencia que yo sepa no ha podido determinar que una persona se ponga dentro de otra persona para que ambos estén dentro de los mismos zapatos por lo tanto aún estando en tus zapatos no vamos a pensar igual no vamos a sentir igual no vamos a actuar igual simple y sencillamente porque somos somos diferentes por eso yo digo que la empatía va mucho más allá mira para mí empatía es lo que tiene que ver con el subtítulo del tema del día de hoy empatía son los ecos de otra persona en mí es decir esa voz magnificada que me está llegando de otra persona y que está resonando dentro de mí es lo que me está haciendo sentir algo que yo estoy interpretando en ti y que por lo tanto me hace empatar contigo a lo mejor está muy rebuscado esto que te acabo de decir pero diciéndolo en otras palabras ese eco que me está llegando tal vez de auxilio tal vez de escucha tal vez de atención nada más de otra persona y que hace eco en mí es decir que yo capto ese eco y que cuando lo capto me hace sentir internamente algo que inmediatamente me hace interpretar que tú tienes un problema en este momento eso es lo que me hace empatar contigo en este momento pero hay algo importante ese eco que está llegando a mí me hace generar una interpretación a mí mismo no es lo que a ti te está pasando y tú me podrás decir qué es lo que te pasa qué es lo que te aqueja qué es lo que te hace sufrir por qué estás así en este momento tal vez me lo digas pero yo también lo voy a interpretar de acuerdo al aprendizaje y a lo que yo sé respecto a eso que tú me digas por eso es tan importante el que tengamos presente esto ¿por qué? porque cuando yo hablo yo siempre te lo he dicho la comunicación está formada o representada con un 50% del que habla y el otro 50% del que escucha y en medio están todas las interpretaciones de ambos bandos y por lo tanto ahí es en donde debe de venir la comprensión si yo no te entiendo lo que me estás diciendo yo te pregunto para poderlo entender o comprender si yo entiendo una cosa yo la voy a confirmar contigo para ver si eso que yo estoy pensando si eso que yo interpreté es lo mismo que tú me quieres decir así sea con otras palabras para entonces ahora sí poder sentir si es que es el caso poder sentir algo similar a lo que tú estás sintiendo y por lo tanto poder empatar en un punto en común entonces para mí son los ecos que están resonando los ecos de otra persona que están resonando en mí ¿qué ejemplos podemos poner como empatía? bueno por ejemplo cuando dentro de ti resuena el eco de otra persona abriendo los ojos de tu corazón que esa es la segunda parte por un lado que haya un eco que está resonando en ti pero por el otro lado que tú tengas abiertos los ojos de tu corazón ¿por qué? porque para que haya empatía necesitamos del corazón no necesitamos del cerebro es decir necesitamos del sentir no necesitamos del saber porque yo puedo decir ah pues yo soy muy empático y por lo tanto sí sé de empatía y como soy empático a ver tú platícame pero si yo no abro los ojos de mi corazón pues va a quedar simple y sencillamente en que te sientes mal ah pues sí sí te sientes mal ay oye qué mala onda qué mala onda qué mala onda pero hasta ahí pero simple y sencillamente ahí se corta la comunicación y por lo tanto no hay empatía ¿por qué? porque pues no hubo resonancia dentro de mí entonces esta segunda parte también es importante ¿por qué? porque debemos detener los ojos abiertos cuando tú estás ante una diferencia de opinión por no llamarle enojo pelea discusión con alguna persona cercana a ti yo te hago la misma pregunta ¿qué tan abiertos siguen los ojos de tu corazón? porque si estás nada más en esta parte del intelecto créemelo que no vas a llegar a ningún acuerdo con esa persona ni la vas a comprender ni le vas a entender por lo tanto no vas a sentir nada no va a resonar nada dentro de ti por lo tanto simple y sencillamente tal vez todo queda en donde ay tú lo puedes solucionar y suceden cosas peores ¿no? y la otra persona se queda así a ver espérame estoy acudiendo a ti me sales con eso pues no manches ¿no? ahora sí que que ayuda ¿no? otro ejemplo de empatía es entristecerte al ver llorar a otra persona ¿a ti te ha pasado que tú ves el dolor de otra persona y tú también lo estás sintiendo? obviamente estás sintiendo tu dolor no estás sintiendo el de él pero que hay un punto en común que tal vez tú no sabes de qué se trata pero llega en ese momento en donde te conectas con esa persona y entonces también sientes y te dan ganas de llorar bueno pues ese es un ejemplo de empatía otro apoyar a otra a una persona en la calle que ves a una persona que se cae ¿qué hace? cuando ves a una persona que se cae en la calle ¿qué haces? ¿reírte? ¡ay! la pregunta de los 64 mil pesos ¿verdad? te ríes cuando se cae una persona en la calle o inmediatamente vas y le prestas auxilio o con el látigo de tu indiferencia simple y sencillamente pasas y como que no vi no vi no vi no vi no vi no vi y ya que das la vuelta sueltas la carcajada otro ejemplo de empatía es asumir como alegría propia el contento del otro es decir que te alegres tú por los logros de otra persona que te alegres tú por la felicidad de otra persona por la alegría de otra persona por el beneplácito de otra persona y que tú te alegres también porque esa persona está en ese estado si es así eso es empatía al ver una película y te identificas con algún personaje eso es empatía si tú te estás identificando con un personaje porque estás viendo que en la película ese personaje hay como sufre que digas yo me identifiqué con ese porque te habrás identificado por cómo sufro y cómo he sufrido en la vida y entonces tú tendrías que buscar a ver cuál fue el punto que te identificó que te hizo conectar con ese personaje y que por lo tanto dentro de todo el casting dentro de toda la película de todo el elenco tú te identificas nada más con esa persona esos son algunos de los ejemplos de empatía entonces fíjate el significado tradicional es ponerte en los zapatos del otro si yo me pongo en los zapatos del que se cae en la calle pero si lo castigo con el látigo de mi indiferencia de qué sirve que lleve sus zapatos si yo me río porque se está cayendo de qué sirve que yo lleve sus zapatos si inmediatamente voy y lo ayudo lo auxilio lo apoyo le pregunto que qué le pasó si necesita algo más si lo acompaño entonces ahí si te estás poniendo en tus zapatos pero con tus propios significados con tu propio sentir porque porque tal vez algún día tú ya te caíste en la calle y entonces lo que sentiste fue esa conexión de haber vivido una experiencia similar y que tal vez tuviste que alguien se rió de ti que alguien no te prestó auxilio que alguien fue totalmente indiferente a cómo te habías caído tú y por lo tanto tú no quieres eso para otra persona porque están viviendo algo similar y ahí es en donde están empatando por lo tanto la empatía es una habilidad necesaria para convivir en armonía ¿qué tanta empatía tienes en tu familia nuclear? es decir con quien vives ¿hay empatía? y a lo mejor ahorita me dicen no, no, no Álvaro aquí lo que hay es amor ah bueno qué bueno está bien y perfecto y felicidades pero además del amor hay empatía que de acuerdo al subtítulo hay ecos de otra persona en ti porque yo me he encontrado muchas personas que me dicen no, es que mira cuando sufre mi hijo yo estoy sintiendo yo estoy sufriendo igual que mi hijo sufro al mismo tiempo pero a ver para empezar no puedes sufrir igual que él porque cada quien tiene su sufrimiento y por lo tanto si los dos sufren tal vez pero cada quien sufre lo propio ¿no? pero ¿por qué sufres? ¿sufres porque lo ves sufrir? ¿sufres por culpa? ¿o por qué sufres? porque eso al final de cuentas a lo mejor no es empatía no estás practicando la empatía a lo mejor estás practicando la culpa de que por no atenderlo por no estar al pendiente por no haberle preguntado por no haberlo apoyado por mi indiferencia por lo que sea y entonces lo que estás activando y practicando es tu culpa no la empatía por lo tanto yo te vuelvo a preguntar ¿qué tan empático o qué tan empática eres con tu familia nuclear con las personas con las que tú estás viviendo? ¿qué tanto las comprendes? ¿qué tanto te pones en sus zapatos? y máxime cuando hay diferencias de opinión ese es el punto neurálgico porque mientras nos estemos llevando bien pues a lo mejor no hay necesidad de que nos pongamos en los zapatos de cada quien pero cuando hay una diferencia de opinión cuando no nos entendemos cuando no nos comprendemos cuando hay algo que no nos gusta ese es el momento precisamente para poner en práctica la empatía y ahí determinar qué tan empático soy ¿por qué? porque está resonando en mí esto que te está pasando a ti no por sangre nada más voy a sufrir no por sangre voy a ser empático ¿por qué? porque a otra persona si yo soy empático nada más por sangre pues nada más voy a ser empático aquí en mi casa con mi familia nuclear pero si salgo a la calle me va a valer gorro todo mundo ¿por qué? porque no son de mi sangre por lo tanto pues que venga alguien de su sangre y que le ayude que lo apoye que esté con él o con ella pero yo ni me meto si te das cuenta de esta parte ¿cuál crees tú que sea el enemigo de la empatía? me gustaría leer aquí tu respuesta ¿cuál es el enemigo de la empatía? hay varios pero hay uno que es principalísimo a ver vamos a ver qué nos qué nos están diciendo hasta ahorita creo que nadie me ha contestado eso gracias gracias buenas noches a todos los que los que los que están Benita Cervantes me dice yo también consumía chaparritas gracias gracias Benita ya somos dos tres con Marta que también me dijo que ella también consumía también chaparritas Anabel Pérez mi hija me dice la indiferencia igual que Marta Calderón María de la Luz Olivares también la indiferencia Pablo Bautista la indiferencia creo que me equivoqué de tema debí haber platicado del poder de la indiferencia en las relaciones humanas eso lo vamos a tratar más adelante ya salió ya salió un tema para próximas sesiones el poder de la indiferencia en las relaciones humanas y esto lo digo porque aquí me lo están diciendo bueno María Elena Castañeda me dice la soberbia y también por supuesto es otra no fíjense que de todo esto que me está diciendo tiene que ver por supuesto pero pero no se ve que no han escuchado mis videos y hay un video de estos que duran 60 segundos de 60 segundos para para reflexionar que duran un minuto 60 segundos a veces me llego a pasar 5 segundos me llego a pasar 10 segundos pero en general son 60 segundos para reflexionar se ven que se ve que no los han escuchado y todos los viernes están en las redes sociales si no lo has oído vete a mi canal de youtube y ahí están porque porque y lo dijimos aquí en uno de los temas hace si no mal recuerdo dos dos o tres semanas en donde hablamos de egoísmo te acuerdas que hablamos de egoísmo y la otra parte del egoísmo digamos que el egoísmo que muchos teóricos le dicen el egoísmo malo el egoísmo tóxico y yo digo que ese egoísmo tóxico es precisamente el gran gran enemigo de la empatía ¿cuál? el elloísmo el elloísmo no el egoísmo el elloísmo mira hay un estudio de la universidad de michigan en donde se determinó fíjate bien este este dato es importantísimo en este estudio se determinó que en los últimos 30 años en los últimos 30 años la empatía en las personas en cada uno de nosotros ha disminuido aproximadamente un 40% no manches un 40% ha disminuido la empatía es decir somos un 40% menos empáticos que hace 30 años todos los de aquí creo yo si no todos la gran mayoría tenemos más de 30 años ¿no? bueno pues éramos más empáticos que en este momento hemos privilegiado la indiferencia hemos privilegiado el ello ¿sí? en donde yo nada más yo y nada más veo por mí y los demás no me interesan no me importan y que se rasquen con sus propias uñas y todo lo que ya sabemos de eso lo hemos privilegiado sobre la parte de la empatía ¿cómo ves? está tremendo ¿no? yo digo que está tremendo fíjate en los últimos 30 años ha descendido en un 40% la empatía y a pesar de ello hablamos mucho de la empatía entonces esto a mí me lleva a la conclusión de que si hablamos mucho de la empatía pero no la practicamos o la estamos practicando en un 40% menos y este 40% es una luz roja para cada uno de nosotros ¿por qué? porque cada uno de nosotros tenemos que observarnos cada día para ver en las diversas situaciones que se nos van presentando en el día a día ¿qué tan empático soy? ¿en cuántas ocasiones simplemente veo algo y me voy y en ese momento de terminar chin pude haber ayudado a esa persona a lo mejor pude haberla acompañado a lo mejor me pude haber parado simplemente para preguntarle cómo está en nuestra propia casa yo te decía en nuestro núcleo en nuestra familia nuclear si vemos a alguien que está diferente otros días oye ¿tienes algo? ¿quieres que te apoye? ¿quieres que te ayude? ¿hacemos algo? ¿quieres que te acompañe? o simple y sencillamente me quedo aquí para acompañarte pero no hemos privilegiado esa parte del yo primero antes que los demás y si yo estoy diciendo que que la empatía es una habilidad necesaria para convivir en armonía el convivir implica convivir es decir que conjuntamente vamos a vivir por eso hablo de la familia nuclear primeramente entonces si vamos a compartir vamos a convivir lo que tengo que hacer para poner en práctica primeramente es la empatía porque eso me va a dar como resultado una mejor armonía en mi hogar y están haciendo de cada uno de nosotros el poner en práctica esa empatía entonces ponte a ver ponte observate a partir de este momento que tan empático o empática eres en tu núcleo familiar o que tanto ha descendido y dentro de ese descenso que tanto ha influido tu ello en donde primero ves tú ahora yo en muchas ocasiones te lo he dicho a ver tú tienes que velar por tu felicidad primero busca tu propia felicidad por supuesto para que después tengas y tengas suficiente felicidad y la des el amor propio cultívalo para ti sí por supuesto para que después vayas y también se lo des a otros sí pero si estamos viendo a alguien que nos necesita pues en ese momento acudir para ver qué es lo que podemos hacer de acuerdo a las capacidades de cada uno de nosotros para auxiliarlo y para apoyarlo a esa persona pero si dejamos ir porque ya sé cómo es y cómo se pone y simple y sencillamente ya se le pasará a lo mejor ahí estamos en falta y tal vez sea momento de determinar que no estoy poniendo en práctica la empatía yo no sé si tú estés de acuerdo con eso entonces fíjate este estudio de la Universidad de Michigan nos dice que en estos últimos 30 años la empatía ha descendido en un 40% en cada uno de nosotros ¿cómo crees que influye el elloísmo o el ello en la empatía? bueno en primer lugar como te decía porque hemos privilegiado el yo-yo el yo-yo que es actualmente el deporte o el pasatiempo favorito el yo y yo y yo primero y yo segundo y yo tercero y yo cuarto y yo quinto y yo sexto y yo séptimo y los demás me valen gorro y en ese yo estoy tan ocupado en el yo en el yo-yo yo-yo por eso hablo perdón de estar practicando y privilegiando el yo-yo el yo-yo-yo-yo-yo que me meto en una cápsula del yo-yo y por lo tanto ya no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta cierro los ojos de mi corazón los ojos de mi corazón los cierro y soy totalmente indiferente a lo que está pasando a mi alrededor y entonces al ser totalmente indiferente pues simple y sencillamente después nos preguntan ni cuenta me di estaba yo tan encerrado estaba yo tan ocupado estaba yo tan dentro de mi que ni cuenta me di pues sí porque estabas en la cápsula del yo-yo entonces esta relación que puede haber entre cómo provoca el elloísmo o el ello respecto a la empatía en primer lugar es por estar en esta cápsula del yo-yo o jugando al yo-yo como deporte o como afición primaria en segundo lugar el elloísmo o el ello que crees que genera antipatía o sea no genera empatía sino lo contrario antipatía tú que tanto practicas la antipatía te consideras una persona antipática mira ahorita hasta la cámara se movió te consideras una persona antipática y mira todos me están diciendo que no hasta se movió fue tanta la energía que me mandaron que hasta me movieron aquí la cámara entonces fíjate el ello va a propiciar la antipatía ¿por qué? porque pues yo estoy tan centrado en mí pienso nada más en mí nada más veo por mí me preocupo nada más por mí y me vale me viene valiendo gorro todas las demás personas y lo que le pase a las demás personas pues simple y sencillamente te vas a volver una persona antipática para todos y la antipatía lo único que vas a lograr con ello es de que la gente se aleje de ti ¿por qué? porque ya saben que no pueden contar contigo y no pueden contar contigo porque se dan cuenta que tienes cerrados los ojos de tu corazón a lo mejor los de acá los tienes bien abiertos pero nada más los tienes abiertos para criticar para juzgar para ver lo que hacen mal los otros pero los ojos de tu corazón están totalmente cerrados y otro otro aspecto también por el cual surge esto es porque confundimos la empatía con la simpatía que son dos cosas totalmente diferentes ¿por qué? porque en la simpatía no hay resonancia para ser simpáticos no es necesario que haya resonancia entre nosotros la simpatía lo único que genera es afinidad coincidencia y proximidad nada más el hecho de ser simpático con una persona o con un grupo de personas lo único que va a generar es que haya afinidad ¿por qué? porque nos estamos riendo un rato estamos a gusto un rato estamos aquí tranquilos estamos chupando lo que tú quieres y que buena onda y te avientas unos chistes de lujo en fin todo ya sabes va a provocar coincidencia ¿por qué? porque todos necesitamos esa parte también vamos a hacernos pero yo recuerdo a mí me decían de chico no te hagas el simpático pero también necesitamos un grado de simpatía pero no confundirla con la parte de la empatía no porque se parezcan y más en su terminación quiere decir que sean iguales y también está provocando proximidad ¿por qué? porque ¿tú con quién te juntarías más fácilmente? ¿con una persona simpática o con una persona antipática? ¿te están usando el tema? compártelo compártelo en este momento este es el momento en que tú lo puedas compartir con otras personas y refrescate también y si tienes chaparrita el naranjo mejor aclaro que no me pagan las chaparritas no me no me pagan por los comerciales entonces tú libremente puedes comer si así lo gustas Mayevilla dice que con una persona simpática hola Maye ¿cómo estás? Alejandra nos dice y en mi caso recibo la indiferencia ok Pepe Navarro hola Pepe no empático es un ser falto de sentimientos y de sensibilidad para actuar en favor de otros primero yo y después yo así es María Elena Castañeda nos falta comunicación Rosaman nos dice que en efecto que es preocupante ser insensible nos dice Marta al dolor de otros Carmen Velásquez hola Carmen la diferencia de empatía es la apatía exactamente la apatía Marta Calderón el egoísmo María Elena Luz Olivares la falta de amor la soberbia la indiferencia Pablo Bautista gracias en fin gracias gracias por todo lo que lo que nos están poniendo aquí y agradezco el que el que estén el que estén aquí entonces esa parte que nos dicen y que tiene toda la 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 razón Carmen también esta parte de ser apáticos con los demás en donde pues no me interesa me vale gorro y no me voy a molestar ni siquiera en voltear con trabajos voy a seguir respirando y por lo tanto con eso me conformo porque nada más soy yo y que cada quien se rasque con sus propias uñas y que cada quien vea por sí y por lo tanto voy a ser totalmente apático y esa apatía igual que la antipatía también lo único que van a provocar es que la gente y a lo mejor después nos vamos a estar quejando porque vamos a decir pero si yo soy bien buena onda porque la gente no me pela porque la gente se va porque la gente me huye que en todo caso imagínate sería lo lo peor otros enemigos de la empatía son la crítica el juicio los consejos ¿eres tú un consejero o una consejera? ¿eres tú de las personas que están listas deseosas ávidas de dar consejos y que cuando ves a una persona con dolor que cuando ves a una persona con problemas que cuando ves a una persona con necesidad en lugar de ayudarla según tú tu ayuda es con un consejo no mira lo que yo haría en tu lugar sería porque yo ya lo viví porque yo ya lo experimenté porque yo ya lo sufrí entonces no sufras con una que sufra basta tú no sufras por favor no ese es un enemigo de la empatía el hecho de ser empático no implica el que tengamos que dar consejos acuérdate que yo siempre lo he dicho los consejos aguas con ellos solamente que nos lo pidan y aún así si me lo piden lo primero que hay que decir a ver lo que yo te voy a decir es mi interpretación es lo que yo haría pero tal vez a ti esto no te funcione pero no estamos ávidos de decirles qué es lo que tienen que hacer cómo pueden solucionar sus problemas ¿por qué? porque ya han vivido esa experiencia y por lo tanto pues para qué sufrimos dos con que sufra yo y ya y ahí me debes una y ya después veremos cómo me lo pagas esta cabra esta canijo ¿no? bueno yo así así lo veo y por lo tanto también otro enemigo son los prejuicios ¿por qué? porque todos esos prejuicios que cada uno de nosotros tenemos bueno pues pueden hacer de que si yo puedo ayudar a una persona y mi prejuicio es de que yo no tengo que ayudar o yo no tengo que ver por los demás y máxime si no es de mi familia si ni siquiera lo conozco si ni sé cómo se llaman ni nada pues simple y sencillamente ese prejuicio me va a anular va a cerrar los ojos de mi corazón y por lo tanto la indiferencia va a brotar pero así a borbotones y me voy a ir de ahí como 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 si nada Marta Calderón nos dice siempre me gustó ayudar a otros hasta pienso que me olvidé un poco de mí misma hace años surtea de útiles escolares ya no me alcanzo a ver aquí pero sí si tienes toda la tienes toda la la razón ya me salió aquí surtea de útiles escolares a una niña que no tenía recursos no quería ir a la escuela porque no contaba con sus cosas después ya se me borró aquí después se iba muy contenta a la escuela fíjate por ejemplo claro 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 que sí y es una forma en donde cada uno de nosotros estamos cooperando con la otra con otra persona porque algo resonó en ti Marta que te hizo inmediatamente conectar con esta niña y por lo tanto empatar con ella a ese nivel emocional conectaron y por lo tanto surgió esa esa empatía de parte tuya así es que felicidades y mira yo siempre lo he dicho una cosa es ponerse en los zapatos tal y como nos lo dijeron y que decimos que es la empatía pero yo digo que también hay otro tipo de empatía una es la empatía y la otra es la empietía que tú digas ah chinga no es chaparrita lo que estoy tomando una es la empatía y la otra es la empietía y esto también ya formó parte de un tema de 60 segundos para reflexionar uno de los temas que duran 60 segundos nada más y que están ahí en YouTube otro video en donde hablé precisamente de esta parte la empatía y la empietía la empatía es el estado en el que se aprende con H intermedia que aprende es decir de aprender de agarrar de sostener es el estado en el que se aprende la emoción que se imagina en el otro expresando su preocupación y con sentimientos que asocia a la emoción de la otra persona esta ya es una definición un poco más rebuscada pero que tiene mucha sabiduría es un estado en el que se aprende es decir tú vas a agarrar algo de la otra persona que es lo que vas a agarrar la emoción de la otra persona eso que está sintiendo la otra persona pero cuando tú agarras la emoción es la emoción que tú te imaginas que tiene porque porque lo estás viendo a la otra persona y a lo mejor la otra persona ni siquiera sabe cómo llamar a esa emoción o a ese sentimiento entonces tú lo interpretas pero ya lo agarras lo sostienes lo atraes hacia hacia ti y por lo tanto le expresas tu preocupación por eso que tú estás interpretando y empiezas tú a tener un sentimiento que asocias a esa emoción que tú estás identificando en la otra persona eso es ponerse en los zapatos del otro es lo que conocemos como empatía lo que yo digo que la empietía es es el estado en el que se observa es decir ya no se aprende como en la empatía simplemente se observa es el estado en el que se observa la emoción que se imagina en el otro todo esto es igual yo veo en ti una emoción me imagino cuál es la emoción que tú tienes la estoy observando expreso mi preocupación pero no tengo necesidad de sentir simplemente te acompaño y no estoy sintiendo la emoción no está resonando dentro de mí pero te acompaño y estoy aquí contigo si te das cuenta no estoy actuando con indiferencia pues si hubo algo que incluso me hace expresarte mi preocupación por eso que estoy observando pero como no hay una resonancia simple y sencillamente me quedo aquí y si quieres te acompaño ya cuando veo que estás bien o bueno pues ya me voy y todo pero aquí estoy nada más por eso por eso dice el maestro uno debe escuchar a aquellos que tienen abiertos los ojos del corazón cuáles son las distinciones entre la empatía y la empietía en la empatía mientras en la empatía hay compasión en la empatía hay comprensión porque la empatía tiene más que ver con esta parte del raciocinio en cambio la empatía tiene más que ver con el corazón por eso en la empatía hay compasión que esa es del corazón y en la empatía hay comprensión que esa es en donde estoy comprendiendo mi raciocinio me dice que estoy comprendiendo igualmente en la empatía hay sentimiento mientras que en la empatía simplemente hay una emoción en la empatía se genera un sentimiento que es más duradero a lo mejor no es tan fuerte pero es más duradero en cambio en la empatía hay una emoción que es muy fuerte pero es mucho más cortita por lo tanto el acompañamiento que yo voy a hacer contigo es muy cortito simplemente voy a estar ahí ya estás bien ok ahí nos vemos y con eso ya me siento bien mientras que en la empatía es ponerse en el lugar de en la empatía es acompañar en el lugar a fíjate esta es una gran diferencia mientras en la empatía es ponerse en el lugar de en la empatía es acompañar en el lugar a entonces tú estás aquí yo vengo y te acompaño eso es empatía nada más te estoy acompañando la empatía es de que me pongo en tu lugar porque porque resonó de tal forma que estoy sintiendo yo también mi propio sentimiento en la empatía es identificarse con en la empatía es entender a si ves también la diferencia mientras en la empatía te identificas con esa persona en la empatía entiendes a esa persona si te das cuenta como es uno es a nivel de corazón y el otro es a nivel de raciocinio en la empatía es una escucha activa mientras que en la empatía es una escucha pasiva a ver platícame tú dime todo desahógate no estoy sintiendo pero tú desahógate yo sirvo aquí como basurero yo sirvo aquí como cesto yo sirvo aquí para que tú saques 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 absolutamente todo mientras en la empatía se involucran en sus zapatos en la empatía se empareja con sus pies ¿para qué? para caminar juntos entonces no me involucro en tus zapatos simple y sencillamente emparejo mis pies a los tuyos para que vayamos y sigue habiendo cuatro zapatos dos tuyos y dos míos eso es la empatía mientras que en la empatía solamente hay dos zapatos calzados por dos personas pero dos personas totalmente diferentes si queda clara esta distinción que se hace entre ambas ¿cuáles son los beneficios tanto de la empatía como de la empatía? bueno en primer lugar es la capacidad que tenemos cada uno para conectarnos emocionalmente con el otro fíjate es una conexión de tipo emocional con la otra persona en segundo lugar hay la construcción de lazos de unión construimos lazos de unión a través de lo que te está sucediendo o de lo que me está sucediendo a mí igualmente se desarrolla esta me encanta se desarrolla la inteligencia afectiva todos conocemos tal vez o has escuchado hablar de la teoría de las siete inteligencias o las inteligencias múltiples como también se le conoce que por cierto ya no son siete ya son ocho bueno pues yo digo que ya son nueve ¿por qué? porque también tenemos que desarrollar la inteligencia afectiva ¿cómo está la parte de tu afecto? de tu afectividad ¿qué tanta afectividad tienes? o simple y sencillamente tu indiferencia hace que se nuble tu afectividad y por lo tanto no demuestras esa parte afectiva que tú tienes o se las demuestras nada más a unos cuantos o ni a esos cuantos se los demuestras entonces tanto la empatía como la empietía lo que hacen es que desarrollan esta inteligencia afectiva de cada uno de nosotros igualmente ayuda a la resolución de problemas ¿por qué? porque tanto cuando nos ponemos en el lugar de como cuando acompañamos en el lugar a en cualquiera de los dos empatía o empietía le podemos ayudar sin querer ayudar sus problemas a solucionar sus problemas no se trata la empatía de solucionar los problemas del otro ni la empietía tampoco mucho menos no simplemente se trata que a través de integrarnos a esa persona si así lo quieres ver esta parte de la empatía o de acompañar a la otra persona con cuatro zapatos cada quien con sus dos zapatos yo te hago que hables y a lo mejor dentro de lo que hablas tú vas a encontrar tus propias respuestas y por lo tanto vas a solucionar esa bronca que tú traes si te das cuenta ¿por qué? porque a lo mejor esa otra persona no tiene con quién desahogarse no tiene con quién sacar y por lo tanto mientras no saca pues no va a poder solucionar sus problemas porque no va a encontrar dentro de sí las respuestas que todos tenemos dentro de cada uno de nosotros por el otro lado eleva tu autoestima y tu felicidad la tuya si tú ayudas a otra persona si tú pones en práctica tu empatía y tu empietía cualquiera de las dos esto va a hacer que eleves tu autoestima y tu felicidad ¿por qué te digo esto? mira la psicología positiva ha demostrado que la empatía nos genera felicidad y la empietía nos genera satisfacción la empatía nos genera felicidad y la empietía nos genera satisfacción ya que en ambas se activa dentro de nosotros el altruismo se activa la comprensión y la compasión se activa el entendimiento y la capacidad de sentir lo que otros sienten entonces fíjate esta parte de la psicología positiva ha descubierto a través de todas las investigaciones que se han hecho para esta parte teórica ha determinado que tanto la empatía como la empietía como yo le llamo esta parte de empietía es el término que yo Álvaro Patricio le he dado para poder tener estas dos distinciones eso no lo vas a encontrar este concepto de empietía no lo vas a encontrar en la psicología positiva cuando yo hice mi estudio mi máster en psicología positiva yo me encuentro con esta parte si la empatía te va a generar felicidad pero la empietía te va a generar satisfacción eso ya es una inferencia mía porque te va a dar satisfacción el hecho de que tú pudiste acompañar a la otra persona respetando sus zapatos y respetando también tus propios zapatos porque tú no tienes por qué descalzarte para ponerte en los zapatos del otro si te das cuenta y entonces ambas generan esta felicidad y esta satisfacción porque se activan dentro de nosotros esta parte del altruismo de la compasión y de la comprensión del entendimiento y de la capacidad de sentir lo que otros sienten o sea no nada más lo que nosotros sentimos sino también lo que otras personas sienten mira hay un estudio de la universidad de amsterdam en holanda que dice que la empatía es cosa de dos ya que también depende de lo que el otro se preste para ser acompañado y esto es importantísimo a lo mejor tú eres muy empática muy empático pero a la otra persona no se deja ayudar o tal vez tú no te dejas ayudar y por lo tanto si un empático o una empática llega y te quiere ayudar te quiere acompañar a lo mejor tú te cierras y dices no yo puedo solo yo tengo que salir de esta solito entonces este estudio determinó de la universidad de amsterdam que la empatía es cosa de dos y puede ser que digas todo un estudio para llegar a eso pues sí pero esto nos abre a esta posibilidad de que tan abierto estoy yo que tan abierto están los ojos de mi corazón para así aceptar la ayuda cuando la necesita porque tanto tú como yo necesitamos ayuda tanto tú como yo tenemos situaciones en las que queremos estallar queremos llorar queremos sacar todo lo que traemos adentro y necesitamos alguien que nos acompañe alguien que nos ayude alguien que nos oiga alguien que simple y sencillamente esté no alguien que nos dé consejos no alguien que me apapache no, no se trata de eso se trata simple y sencillamente de la presencia para estar conmigo de la escucha activa para estar conmigo para acompañarme para entenderme comprenderme si te das cuenta de esta parte entonces esta parte de que la empatía es cuestión de dos es por un lado soy empático pero tiene que haber un receptor también que lo acepte porque si yo soy empático y te quiero ayudar y tú dices que no pues tengo que respetar esa parte y no te ayudo pero también al revés yo voy a ver que tan abierto estoy yo o que tan abierto están mis ojos del corazón para decir si necesito necesito tu ayuda necesito que me escuches necesito un abrazo necesito simple y sencillamente que me acompañes no me digas nada simple y sencillamente acompáñame y ya así es que si la empatía y la empietía es cosa de dos por eso dice el maestro uno debe escuchar aquellos que tienen abiertos los ojos de su corazón que tan abiertos están tus ojos del corazón si la empatía es cosa de Dios le podemos llamar bi-empatía o co-empatía como quieras pero que sepas que la empatía es cosa cosa de dos la empatía y la empatía es ser capaz de sumergirse en el océano emocional del otro pero sin ahogarnos dentro de ese océano esto es importantísimo a lo mejor yo me meto a tu océano de emociones a lo mejor tú te metes a mi océano de emociones pero se trata de que ninguno de los dos nos ahoguemos es decir si nosotros somos empáticos y vamos en pos de ayudar a alguien vamos en pos de ayudar de acompañar a alguien si me voy a meter a sus emociones si me voy a meter a esa persona a su situación pero voy a cuidar de que no me vaya yo a ahogar dentro de esa emoción porque entonces después quien va a necesitar los dos ya no va a ser uno el que necesite una persona empática van a ser dos los que necesiten entonces ya la empatía no y la empatía no va a ser cuestión de dos va a ser cuestión de tres porque ahora necesitamos que otro venga y nos ayude porque yo también que iba en pos de ayudarte pues me ahogué por eso yo decía hace un rato cuando personas me dicen es que yo siento y estoy sufriendo lo mismo que pues ya son dos los que necesitan ya no nada más una de las personas también existe lo que se conoce la empatía o la empatía inversa y esto vuelvo a decir según yo la empatía inversa que es el freno cuando nos damos cuenta que actuamos mal y del dolor o molestia que causamos en las otras personas y entonces comprendemos las emociones que generamos en otros es decir la empatía inversa o la empatía inversa cuál es cuando cuando yo me freno yo me detengo yo me paro porque me estoy dando cuenta que actué mal o que dije una palabra que no tenía que haber dicho y que por lo tanto ese actuar o ese decir le ha provocado una molestia o un dolor a otra persona y entonces yo comprendo que eso mismo lo generé yo entonces ahí estoy creando una especie de empatía que es empatía inversa en donde genero esa empatía en donde no me voy a frenar ya no voy a seguir con esto porque me estoy dando cuenta del dolor o de la molestia que le estoy creando a otra persona y entonces me detengo porque estoy siendo empático con la otra persona y ya no quiero que la otra persona sea sufra más que yo o sufra al igual que yo y a veces como padres a veces ahí nos extralimitamos porque me estoy dando cuenta que estoy preocupando a mis hijos que estoy generándoles un dolor una molestia y todo y yo me sigo con tal de que vengan y con tal de que pobrecito y con tal de que estén conmigo y yo me sigo y me sigo y me sigo y me sigo y entonces donde estoy poniendo en práctica la empatía en donde haya un freno en donde ya no si estoy me estoy dando cuenta que estoy generando molestia que estoy generando dolor en otra persona pues me detengo porque soy empático también con esa con esa persona como podemos en un momento dado poner en práctica la empatía mira en programación neurolingüística tenemos un término que se llama calibrar a las otras personas que quiere decir en términos de programación neurolingüística que quiere decir calibrar el que tú observes escuches y comprendas a las otras personas que pongas toda tu atención en ver integralmente a la otra persona no nada más escuchando lo que te diga a través de su boca sino también lo que te diga a través de su cuerpo sino también lo que te diga a través de las emociones que está expresando y la forma en que tú te estás dando cuenta de cómo está esa persona entonces cuando ponemos toda esa atención el 100% de nuestra atención en esa otra persona no nada más escuchando sino observando a la otra persona en su lenguaje no verbal en sus emociones en si se sonroja en si quiere llorar en si está nervioso o sea en todos esos aspectos independientemente también de lo que esté hablando y entonces son tres aspectos importantes para poder calibrar bien a la otra persona escuchar observar observar y comprender y esto por supuesto lo tengo que hacer con los ojos de mi corazón totalmente abiertos pero por supuesto autorregulándome ¿para qué? para que no me vaya yo a hundir en el océano de las emociones de la otra persona y por lo tanto me vaya yo también a ahogar así como viene la otra persona por eso yo te vuelvo a decir el maestro dice uno debe de escuchar a aquellos que tienen abiertos los ojos de su corazón yo te vuelvo a preguntar ¿qué tan abiertos están los ojos de tu corazón en este momento? ¿o qué tan cerrados están y desde cuándo están cerrados? ¿desde cuándo no quieres ver la realidad de tu vida? ¿desde cuándo no quieres ver la realidad de las personas que están a tu alrededor? ¿desde cuándo no quieres ver la realidad de la situación que existe en este momento y que por lo tanto esa convivencia mutua esa armonía mutua ese apoyo mutuo son necesarios ¿por qué? porque al final de cuentas tú y yo estamos conviviendo ¿en dónde? en este mundo empecemos por cada uno de nosotros y empecemos precisamente en nuestro núcleo familiar en la familia nuclear empecemos a practicar esta empatía y esta empietía en nuestro núcleo familiar y vas a ver cómo poco a poco te empiezas a acostumbrar y va a llegar un momento en donde la empatía y la empatía la saques también fuera de ese entorno y tu vida créemelo créemelo que se va a modificar en un 100% y entonces te vas a dar cuenta cómo es preferible poner en práctica la empatía porque a ti te va a hacer sentir más feliz a ti te va a hacer sentirte más satisfecha o satisfecho y por lo tanto vas a tener una mejor calidad de vida mira se cuenta que en una ocasión un señor se muere y llega allá a donde se dice que vamos a rendir cuentas y entonces ya llega allá abren las puertas y le preguntan ¿tú quién eres? no pues yo soy fulanito de tal ah sí en efecto ya te tocaba adelante pásale pero antes de cualquier cosa vamos a caminar y entonces la persona que lo recibe se lo lleva caminando y mientras van en el camino que es un pasillo así lleno de luz van caminando y caminando y caminando pero llega un momento en donde empieza a escuchar muchos ruidos ve una puerta y muchos ruidos y empieza a escuchar así como bronca y empieza a escuchar palabras altisonantes y empieza a escuchar mucha bulla confusión malestar etcétera y entonces se atreve a preguntarle a quien lo recibió le dice oye pues ¿qué pasa aquí? ¿qué no es el cielo? y entonces el que lo recibió le dice ¿qué nunca supiste que hay una gran diferencia entre el cielo y el infierno? pues me lo imagino y pues lo que me dijeron y a lo mejor en la iglesia o mis papás no sé lo que me dijeron pero pues no sé a vivirlo no o sea ¿de qué se trata? ah bueno entonces a ver antes de cualquier cosa vamos a ver cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno y entonces entran abren esa puerta donde se escuchaba mucha confusión y mucho ruido y todo eso y entra y ve a muchas personas sentadas alrededor de un gran caso que estaba hirviendo y tenía pues algún brebaje algún alimento ahí y estaba hirviendo 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 y estaban todos ahí alrededor y todos estaban peleando ¿y por qué? porque se estaban peleando porque se da cuenta que cada uno de los que estaban ahí tenían un brazo y una cuchara muy grandes que extendían sus brazos y entonces cada uno de los que estaba ahí se estaban peleando porque además era tan largo el brazo que tenían que no alcanzaban a dar vuelta para comer entre ellos por lo tanto todos querían agarrar comida pero no se la podían comer ¿por qué? porque era tan largo el brazo que tenían que no alcanzaban a comer por sí mismos y por lo tanto se peleaban y tenían broncas y todo y entonces ya los retiran se retiran y le dice el que recibió al señor le dice bueno aquí a donde acabamos entrar es el infierno y el otro dice no pues si me di cuenta o sea que bronca y con ellos y de repente el otro señor abre otra puerta en la que todo era tranquilidad y no había ningún ruido ni nada y entonces se extraña abren la puerta y la misma situación en el mismo escenario están muchas personas alrededor de un gran caso y las personas también tenían unos brazos muy largos con unas cucharas muy largas que se extendía totalmente su brazo así más o menos como este que estás viendo ahorita y mira ahí están me he cortado las uñas si se alcanza a ver bueno entonces sí las de este lado sí están cortadas ok entonces igual están las mismas personas están las personas también pero ahí no hay ruidos ahí no hay quejas ahí no hay nada absolutamente no hay confusión al contrario todo es paz todo es armonía todo es tranquilidad pero es que hay una gran diferencia ¿por qué? porque todos lo que hacen es que meten la cuchara a ese gran caso y lo que hacen es de que esa cuchara la llevan hacia la boca de otro y le dan de comer y otros le dan de comer también al que estaba dando por lo tanto entre cada uno de ellos se están ayudando para poder comer para poder subsistir y ese ese es el cielo pero te tengo una noticia tanto el cielo como el infierno aquí están ¿tú en dónde estás viviendo? a través de la empatía vives en el infierno o a través de la apatía y la antipatía vives en el infierno o en el cielo ¿en dónde estás tú? ¿qué es lo que estás creando en tu vida? ¿estás creando armonía o desarmonía? ¿estás creando felicidad o infelicidad? ¿estás creando comunión entre las personas o estás creando separación? esa es una pregunta que creo que cada uno de nosotros nos la debemos de responder para que si así lo consideramos empecemos a generar los cambios que consideremos que son necesarios simple y sencillamente para vivir una mejor vida una mejor mejor calidad de vida ¿qué crees? esto esto se acabuche se acabuche por esta semana espero que el tema haya sido de tu interés y sobre todo haya sido útil para que tú empieces a poner en práctica si así lo consideras lo que tú consideres que haya sido valioso para ti en esta y a lo mejor que a través de esto tú empieces a ayudar a otras personas y les empieces a atender la mano cuando lo necesiten porque créeme lo que va a haber otras personas que también te la van a atender a ti y esa va a ser la forma de armonía más pura que cada uno de nosotros podemos tener en esta vida así es que gracias gracias por estar aquí te invito para que nos veamos el próximo jueves aquí en motivación tv en donde vamos a platicar de un tema que pues espero que te llame la atención tiene un título medio raro ¿por qué? porque se llama eudaimonía eudaimonía ¿sabes lo que significa eudaimonía? yo te lo digo el florecimiento del ser humano por ser más feliz más sano y más virtuoso eudaimonía este es el tema que vamos a tratar la próxima semana y si tú quieres ser más feliz más próspero y tener una mejor vida creo que es lo que todos deseamos pero a lo mejor hay quien dice no yo así estoy bien entonces qué bueno de hoy en ocho son vacaciones de hoy en ocho no te voy a escuchar y por lo tanto nos vemos dentro de 15 días si esa es la decisión que tienes está bien está bien pero por lo pronto para quienes sí que yo sé que son todos los que están aquí nos vemos la próxima semana ¿por qué? porque esto se acabó te mando un beso y un abrazo sabes que estoy a tus órdenes y gracias gracias por estar aquí en Motivación TV que estés bien bye